El Pueblo de Jerusalén Somos del Frente Popular de Judea ¿Puedo entrar en vuestro grupo? El que quiera entrar en el FPJ Tiene que odiar de verdad a los romanos Hay que confesar Que en cuestión de imperios Este es el número uno Así que a partir de ahora Va a haber que dejarse de charlas Y poner las manos a la obra ¡Cabronazo! ¡Coder, vaya potra!